Buena Aló Buena Sí, adelante Sí, cómo no Sí, doctor ¿Puedo hacer la cirugía del cuello sin ser la cirugía totalmente de la cara? Toda, sino solamente el cuello Claro Claro que sí, lo que hay que determinar Gracias Si con la cirugía del cuello aisladamente Usted resolvería la apariencia general de su cara Porque a veces tiene el cuello de 30 años y la cara de 60 como que no combina O sea que esto, la cirugía plástica no se indica A veces el paciente entiende que lo que necesita es una cosa Y cuando va al cirujano plástico se da cuenta que esto que él pensaba o ella pensaba No va a resolver su problema Entonces si se quiere tratar los ojos y el cuello Eso quiere decir que en el medio hay algún problema Entonces hay que sopesar la conveniencia De hacerlo aisladamente o hacerlo combinado Porque esto no va a incrementar los costos ¿No se puede rejuvenecer por parte? Por parte, si uno envejece completo debe ir rejuveneciendo completo Ahora esa cirugía de las caras son delicadas ¿Se le queda marca a la gente? No, ahora hay un procedimiento que es el que nosotros estamos realizando Que se llama el Max Lift Que sus siglas en inglés dicen Suspensión craneal con mínimos accesos O sea que el acceso, la vía de acceso Que es detrás del cartílago aquí en la oreja Aquí Separa aquí la incisión Y viene aquí por el pelo ¿Y no se ve la corta ahí? No se ve, no se ve O sea, yo he recibido en el consultorio en esta semana Pacientes que tienen dos años de operado ¿Y cómo ahí no se ve? ¿Se arropa de coser de nuevo? No, porque es por dentro O sea, es aquí Eso acomoda y no se ve Porque queda sin tensión ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día se suspende El sistema musculo aponeurótico superficial de la cara Antes se le ponía tensión a la piel Y por eso cuando cicatrizaba La cicatriz al hinchara un poquito Se veía blanco el costurón Ya hoy en día no hay tensión Y por lo tanto no se ven las incisiones Ok Bien, vamos a hacer otra pausa Pero bien, de nuevo con ustedes En esta serie con los famosos Hoy con el doctor Luis López Allá Cirujero plástico de la República Dominicana De gran prestigio Que tiene su consultorio en Corazones Unidos Como habíamos dicho, ¿no? Ahí recibe los horarios de mañana y tarde No, lunes y miércoles por la tarde Por cita Lunes y miércoles por la tarde Ahí que recibe la gente Sí Oh, qué bien Hablábamos de las cirugías Que unas son más delicadas que otras Ahí está Bueno, déjame ver esta llamada Buena Sí, buenas tardes Sí, adelante Yo estoy llamando, por favor Para hacerle una pregunta al doctor Es con relación a que yo tengo En mi adicar En el L4 En el L5 Y una cervical Entonces yo quería saber si yo puedo Hacerme la dominoplastía Que me quiero hacer con un levantamiento de mama Claro que sí Si su evaluación cardiovascular Si usted tiene un peso cercano al ideal para su estatura Y mi cardiólogo O el cardiólogo del cirujano que usted elija No contraindica la cirugía Usted no tendría ningún problema en operarse Para nada O sea, es perfectamente viable O sea, que lo que ella quiere es posible Sí, si está en su peso O sea, si está en... Aquí lo que le llaman peso O sea, para cada estatura es un peso ideal Por ejemplo, una persona que mida 5'7 Una mujer, vamos a decir No puede pasar de 150 libras de peso Para su estatura Lo ideal es 125 a 140 Pero si tiene 150... Eso es si no es modelo Sí, no es modelo Porque la modelo tiene que pesar 120, 115 ¿Verdad? Sí Claro, pero... Porque ella con 150 una mujer como que se ve gordita Sí A menos que no esté bien distribuida, ¿no? Exacto Estoy hablando del común denominador del dominicano promedio Claro, si es modelo Las modelos son súper flacas Sí, súper delgadas Pero aunque las de aquí nunca son tan delgadas Las modelos de aquí siempre tienen... Aquí se rompen los esquemas siempre Se rompen los esquemas Ahí... Ahora mismo la... La mayor demanda de la cirugía ¿El ten los hombres o las mujeres? No, es la mujer siempre ha predominado Lo que sí ha ido aumentando paulatinamente al pasar de los años Es la cantidad de hombres que recurren a un cirujano plástico De hace 5 años que no excedía de un 6% Hoy en día está en un 16, 17% O sea que ha crecido Claro, bastante ¡Buenas! ¡Aló! ¡Aló! ¡Se hace llamada de San Juan! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Esto me pasa a lo largo! ¡Esto me ha hecho un programa! ¿Querían preguntar yo a todos? ¡Sí! Que es bueno para la gente borrar la mente Que borra la mente Que borra la mente Que no se olvida ¿Qué? ¿Quiere borrar la mente? No, no Porque se olvida Como que hace cosas que se olvida Ah, para recuperar la mente ¿Para recuperar la mente? Sí ¿Cuando como a uno se... Como cuando se le va la mente? Sí Ok No, se olvida Que quiere hacer una cosa Como que se le olvida Bueno, usted tiene dos opciones Usted compra una agenda Gracias Pero ya es una cirugía plática Compre una agenda y lo anota Y si esto no le funciona Usted busca ayuda de un neurólogo O de un psiquiatra Hay olvidos que a veces son por la edad Y olvidos que a veces son también por Por asuntos de memoria Que todo el mundo no tiene el mismo registro No, entonces por eso lo que usted anota No se olvida Ah Te lo anota en una libreta Se le olvida que lo anotó Buenas Buenas tardes Que dice el hombre más caro de Latinoamérica Aquí Muy bien, gracias Doctor, tenemos una pequeña polémica aquí Grupo de amigos Sí En realidad los hombres hacen mucha Silvías de Pérez ¿Cirurgía de qué? De pene De pene ¿Para ponerlo cómo? Imagino que sería más grande Ok, gracias ¿Es posible resolverse el problema del enanismo en el pene? Bueno, yo realmente Porque hay unos penes enanos realmente Sí, enanos Realmente ¿Se acomplejan a los hombres? Yo desconozco Pero tú deberías invitarte un día un urólogo Ah, ya eso es la urología Para que venga y hable de ese tema Claro que sí Es verdad, Omar ¿Acuál es el urólogo? El aparato génito urinario masculino Quien lo trata Quien lo opera Es el urólogo Cirujano urólogo Ok La parte genital femenina La trata el ginecólogo El ginecólogo Bien, de nuevo con ustedes Bueno, ya estamos llegándose al final No da tiempo más llamada telefónica, ¿verdad? Será la próxima participación del doctor Tallá Donde vamos a seguir recibiendo llamada telefónica Ahora, a propósito ya de Al final ¿Cómo hay la sociedad de cirugía plástica? Se ha manifestado ahora con lo de Haití Pues parece que ya se están necesitando Los servicios médicos de la cirugía plástica, ¿no? Fíjate, allá en Haití realmente se están necesitando En todos los renglones de lo que es la medicina Es más una medicina de socorro, de emergencia Porque ya esto sería posteriormente Ahora mismo lo que se necesita es que esas vidas Que están en peligro de subsistencia Se estabilicen Y ya posteriormente Deberían hacerse varias jornadas Que yo entiendo que sí podría armarse un equipo Desde aquí que vaya hacia allá Pero ahora mismo es tratar de que esas personas Salgan de las enfermedades, evitar las epidemias Alimentarlos Cubrirlos ¿Es el peligro ahora? Y más con este clima que hay Ok, pues gracias doctor Y recordar que está ahí en Corazones Unidos Aquí en el Ensanchenaco de la capital ¿De lunes? Lunes y miércoles por la tarde Previa cita, ahí está el teléfono en pantalla Quien esté interesado puede llamar al Taira hacia ahí Ok, y este picoteo de aquí me importa Gracias doctor A la orden siempre Nos vemos en el que viene Buena suerte a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!